A una sola voz y con todo el corazón Bendito y alabado seas Gloria y alabanza Siga alabando No pares de alabar Y te invita tu alabanza Alabado, alabado, alabado Alabado, alabado, alabado Gloria a ti Bendito y alabado seas Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria Gloria y alabanza Alabado y glorificado Él sea la gloria A Él sea la majestad Bendito y alabado Gloria, gloria Siga alabando No pares de alabar Alabado sea Señor Muestra tu gloria Y nosotros te daremos la gloria Manifiesta y abre puerta Y nosotros te daremos la gloria siempre Y a una sola voz Y a una sola voz decimos Bendito y alabado sea Señor Gloria y alabanza Y gracias Jesús Alabado y glorificado Sea Señor mío Y Dios mío Puedes sentar hermano Un momentito más Y seguimos cantando Al Señor Señor ¿Cómo no voy a adorarte Jesús? ¿Cómo no voy a servirte Señor? Si ya no soy yo quien vivo en mi ser Solo tú eres de mi vida el rey Me llevo siempre en el alma Jesús Te me has metido en los sueños Señor Por eso canto alabanzas a ti Y predico que vives Que salvas y reinas Si ya no hay que ayer Que ayer ¿Cómo no voy a adorarte Jesús? ¿Cómo no voy a servirte Señor? Si ya no soy yo quien vivo en mi ser Solo tú eres de mi vida el rey Me llevo siempre en el alma Jesús Te me has metido en los sueños Señor Por eso canto alabanzas a ti Y predico que vives Que salvas y reinas Igual hoy que ayer Que ayer Bendito y alabado Gloria Gloria y alabanza Gracias a Dios ¿Cómo no voy a alabarte Señor? ¿Cómo no voy a adorarte? Si he visto tanto su gloria Si he visto tantas sus manifestaciones ¿Cómo no voy a glorificarte? En el medio de la asemblea Encontrar tus maravillas Gracias amado Dios Gracias por lo que tú hiciste en ese fin de semana Que tuvimos el encuentro personal con Cristo Gracias por cada testemunio Por cada persona que está aquí Que ha participado de este retiro Y quiero que toda la comunidad Que ya persevera Podemos alabar y glorificar a Dios Por estos hermanos Que es la primera vez Que viene a esta asemblea Y que fueron tan tocados por Dios En este fin de semana A una sola voz Por ello decimos Bendito y alabado Gloria y alabanza En ti Alabado y glorificado seas Gracias por traer más almas Señor para la comunidad Gracias por estos hermanos Que en esta noche Comparten con nosotros Bendito y alabado A una sola voz Decimos Bendito y alabado Gloria y alabanza Gracias por lo que hiciste En la vida de ellos Y por lo que vas a seguir haciendo Mi Dios Como no voy a alabarte Como no voy a adorarte Jesús Como no voy a bendecir Y a glorificar Como no voy a adorarte Jesús Como no voy a servirte Señor Si ya no soy yo Quien vivo en mi ser Solo tu eres de mi vida el rey Te llego siempre del alma Jesús Te me has bendito en los sueños Señor Por eso canto alabanzas a ti Y predico en mi vida el rey Te llego que vives que salvas y reinas igual hoy que ayer Que ayer Quiero hablarles en esta noche Ustedes se acuerdan de José Quiero hablarles un poquito acerca de su vida Porque Dios permitió El sufrimiento en su vida Y porque Dios permite el sufrimiento en las nuestras también Quien Quien era José Hijo de Jacob Cuantos hijos tuvo Jacob Doce hijos José era uno de los doce hijos de Jacob Y José Y José era el hijo de su corazón El hijo preferido De Jacob Jacob tenía doce Pero de todos los hijos que Jacob tenía José Era en decir El hijo de su corazón Ustedes saben que todo padre puede tener diez hijos Pero los papás siempre tienen uno que es de su corazón Y no es pecado tener un hijo que es de su corazón El gran pecado es cuando el otro se entera Que tiene uno que es de su corazón ¿verdad? Y ese fue el gran pecado de Jacob Ese fue el gran pecado de él ¿Por qué? Porque todos los otros hijos se enteraron De que José era el hijo de su corazón Incluso en aquella época Al hijo primogénito El papá regalaba una túnica Y Jacob Regaló la túnica No al primo primogénito Sino al muchachito de su corazón ¿Verdad? A José Y llegó a un grado La división En esta familia Mi hermano Que los Otros hermanos de José Trataron de planear la muerte de José Imagínense ustedes El grado que llegó la familia de Jacob Uno de los Grandes hombres de la fe ¿verdad? Incluso en el Antiguo Testamento Oraban el Dios de Isaac De Abraham Isaac y Jacob Abraham fue Papá de Isaac Y Isaac fue papá de Jacob Y Jacob tuvo Sus doce hijos Que futuramente Se tornaron En las doce tribus De Israel Los hermanos Empezaron a desear la muerte De su De su hermano Y en una ocasión ¿Qué pasó? José tuvo un sueño Y el primer sueño Que tuvo José Fue de que Once gravillos Venía delante de él Y se postraba Y José El otro día En la mañana En el café de la mañana Él dijo Tuve un sueño Ayer en la noche Que once Once gravillos Vino y se postraron Delante de mí Y las Y la espina De los hermanos Tenían tan grandes Lo que él está hablando Es que nosotros Los once Nos vamos a arrodillar Por estar delante de él Así que él va a mandar Y nosotros Pasa un tiempo José Tiene otro sueño De que Once Estrellas del cielo La luna Y el sol Baja del cielo Y se postra Delante de él Y José Era un jovencito Usted sabe que Los jóvenes Todo habla ¿Verdad? El otro día En el café de la mañana Ahí que estábamos Ayer yo tuve Otro sueño Y dijo José De nuevo Once estrellas Vino delante de mí Se postró El sol y la luna Y los hermanos Dijo bueno Ya no somos Solo nosotros Es el papá Y la mamá Ahora El sol y la luna ¿Verdad? Y empieza Y los hermanos Empiezan Desear la muerte De él Y planean Todo la muerte De él Y cuando fueron A ejecutarla Uno de los hermanos Intercedió Por él ¿Cómo se llama El hermano? ¿Dónde está Rubén? Rubén está No Rubén aquí Si no El hermano De José Cuando iban A matar El hermano Rubén Intercedió Uno de los hermanos Dice No manchemos Nuestras manos Con sangre Mejor vamos a vender Como esclavo Y lo vendieron Como esclavo Y José Es vendido De esclavo Y va para la casa De Potifar Y ahí la palabra De Dios dice Pero Dios Estaba con él Y es maravilloso Mi hermano Si Dios está contigo Tú vas a prosperar En la peor situación Él fue para la casa De Potifar Y en la casa De Potifar Potifar Miró Y miraba Que ese hombre Era diferente Era un hombre De Dios Y ya no era Más esclavo Sino que El Potifar Puso a él A gobernar Toda su casa Pero Potifar Tenía una mujer Sin vergüenza Que empezó A poner los ojos En José Y empezó A querer Estar con él Y José En una de estas Que la mujer Va y revela Su sentimiento Que tiene Hacia él ¿Verdad? José dice ¿Cómo? Su esposo Me puso A gobernar Toda la casa Y todo lo que Él Menos a ti No puedo Y tampoco Poco puedo Hacer ese pecado Delante de Dios José tenía Un don Que es uno De los dones Más importantes Que es el don De temor De Dios Y José Rechaza Estar con la mujer Y mi hermano Una mujer Rechazada Es un gran peligro Dile al hombre Que está De tu lado Cuidado Con la mujer Rechazada Dígame Ella empieza Ahí Planear A dañar A José Y miren Hizo todo Un plan De que Ella iba a estar Casi desnuda Saliendo del baño José llega Ella empezó A gritar Que él Quería Violarla Y cuando Llegan Los soldados En la casa Se depara Con ella Desnuda Y ella empezó A decirle Que José Quería Violarla Y sabe Y sabe lo que Pasa Con José Preso Cae Preso Pero ahí La palabra De Dios Regresa Y dice Pero Dios Estaba Con él Si Dios Está Con alguien Hasta en la cárcel Tú vas a Prosperar ¿Qué pasa Con José? Ya él No era un Preso Común Corriente En la cárcel Sino que Él empezó A gobernar Toda la cárcel Todos los veía Como un hombre Especial ¿Y qué pasa Con José? Él tenía Un sueño Un don Especial Que es el don De soñar Y que tenía Ese don Desde chiquito ¿Verdad? Y hay un Acontecimiento En la cárcel Que tiene un problema El mayordomo Y el panadero Y los dos Van para la cárcel Y uno de ellos Tenía un sueño Y el otro día Estaban hablando Y como José No solamente Tenía el don De sueño Tenía el don De interpretar sueño Una cosa Es una persona Que tiene un don De sueño Ni todos los sueños Son de Dios Pero la otra cosa Es encontrar a alguien Que tiene el don De interpretar El sueño Porque cuando Dios muestra Con una finalidad Con un mensaje Y José No solamente Tenía el don De sueño Sino que él Tenía la gracia De interpretar Entonces cuando Pasó ese Al acontecimiento Del panadero Y del mayordomo Él dijo Al panadero Tú te vas a morir En tres días Y el mayordomo En tres días Será restituido Él recibió Una paliza Porque habló Así con el Panadero Que no le gustó La palabra Pero así mismo Lo cumplió Y sabe lo que Sabe lo que José Dijo al mayordomo Cuando tú Estés frente Al faraó Acuérdate Que yo estoy Aquí en la cárcel Injustamente Recuerde de mí Y mis hermanos Ese hombre Fue restituido En tres días Y se olvidó De José De nuevo Después de ese Acontecimiento José se quedó Más dos años En la cárcel Después de ese Acontecimiento Donde el faraó Tuvo un sueño ¿Cuál fue el sueño Del faraó? Siete vacas Flacas Y siete vacas Gordas Tuvo el mismo sueño Dos veces Y nadie Ninguno De aquellos Que trabajaba Con el faraó Podría Interpretar El sueño De él Hasta Que el mayordomo Se acordó ¿De quién? Cuando yo Estaba en la cárcel Dijo al faraó Tuvo un jovencito Ahí Que Lo que él nos dijo Pasó con mi vida Y en ese momento El faraó Mándalo llamar Entonces Llámalo Y mis hermanos Es impactante Cuando José Se presenta Ante el faraó Que es Largo Pero cuando Él se presenta Al faraó Él dice Bueno Me dijeron Ya que tú Tienes el don De interpretar El sueño Y ya Él dice De una vez Al faraó Mira Eso no depende De mí Fíjense Que una persona Que tiene un don De Dios No depende De ella Sino que Lo que Dios Quiere hacer Por mí Pero si es De la voluntad De Dios Él te le va a dar La interpretación Cuéntame Lo que usted Soñó Y él Contó El sueño Y miren José No solamente Interpreta El sueño Del faraó Sino que Empieza a decir Lo que el faraó Tenía que hacer Las siete Vacas Gordas Es que Vindrán Siete años De prosperidad Las siete Vacas Flacas Es que Vindrán Siete años De escasez Tú debes Buscar Una persona Muy sabia En el reino Para que Trabaje Y ahorre En estos siete Años De Prosperidad Para que Cuando venga Los siete Años De Fíjense Un discernimiento No muy difícil De De entenderlo Pero que Nadie Lo podría Hacer Y en ese Momento Lo que les Voy a leer Fue después De que José Dijo El sueño Del faraó Dice Dice Así el faraó Le dijo Podremos Encontrar Otro hombre Como ese Que tenga El espíritu De Dios Y a José Le dijo Y no hay Nadie Más Inteligente Y sabio Que tú Pues Dios Te ha hecho Saber Todo eso Tú Te harás Cargo De mi Palacio Y todo Mi Pueblo Obedecerá Tus Ordenes Solo Yo seré Más Que tú Porque Soy el Rey Mira Yo te Nombro Gobernador De todo El País Del Egipto Al decir Esto El faraó Le quitó El anillo Que Tenía Su Sello Oficial Y se La puso A José Luego Ordenó Que lo Vistiera Con ropa De Lino Fino Y le Pusiera Un collar Del hombro En el Cuello Después Hizo subir A un Carro Que siempre Iba Después Del suyo Y empezó Toda la Cidad Reconocer De que José Ahora Era El Nuevo Gobernador De todo Este Pueblo Fíjense De la Cárcel En este Momento La Persona Más Importante Bajo El Faraó Pero Él Tenía Ese Don Que Es El Don De Temor De Dios A Él Le Importaba Mucho No Pecar Ser Fiel A Dios Sabe Porque Dios Permitió Todo El Sufrimiento En La Vida De José Por Lo Que Dios Quería Dárselo Después Y En La Vida Mis Hermanos Cada Uno De Nosotros También Somos Lo Mismo Si Tú Empiezas A Hacer Un Discernimiento En Tu Vida Porque Dios Permitió Que Tú Perdiste Eso O Perdiste Aquello Porque Dios Permitió Que Fulano De Tal O Ciclano Se Desapareciera De Tu Vida En Ese Proceso De La Voluntad De Dios En La Vida De Cada Ser Humano Tú Vas A Pasar Momentos Buenos Pero También Va A Pasar Momentos Que Usted No Entiende Pero La Cosa Más Importante Que Les Puedo Decir En Esta Noche Es Trata De Ser Fiel A Dios Mantente Fiel A Dios Porque Tarde O Temprano Dios Lo Va Levantar Y Que Pasó Con José Lo Lo Que Dijo Cumplió Siete Años De Prosperidad Y Siete Anos De Escasez En El Siete El Que Entregaba El Alimento Que Le Había Ahorrado Esos Siete Anos Para Todo El Pueblo En Una Mañana Cuando Él Abrió Los Ojos Sabe Quien Estaba Delante De Aquel Primer Sueño Que Dios Lo Mostró Veinticin Veintipico De Años Atrás Los Once Gravillos Que Estaban Prostrados Delante De Él Pidiendo Comigo Sus Hermanos Estaban Ahí Porque Ya Donde Sus Hermanos Vivían No Habían Comida La Escasez Más Grande Y Ellos Tenían Que Ir A Alguien Que Se Le Ofreciera Comida Y Yo Me Pongo A Pensar Cómo Dios Es Tremendo Tú Sabías Que Si Él Quiere El Inimigo Más Grande Que Tú Tienes Tendrá Que Venir Pedir De Comida Mañana Que Tremendo Es Mire Mis Tremendo Y La Vida Da Vuelta Mi Hermano La Vida Da Tanta Vuelta Yo He Escuchado Testimonios Que Yo Me Pongo A pensar Dios Dios Pero Qué Fiel Eres Tú A veces Yo Escucho Cierto Testimonio De Personas La Fidelidad En La Vida De Esa Persona Dios Se Pasó Porque Todos Los Que Estaba Contra Ella O Contra Él Ahora Él Te Pone En Una Posición Superior A Esas Personas Que Necesitan Tu Ayuda Porque Dios Es Tremendo Y Es Maravilloso Si Nosotros Seguimos Leyendo Porque Cuando José Reconoce Que Sus Hermanos Están Ahí No Crea Que José Salió Abrazando Y Dijo Qué Bueno Que Están Aquí Jamás José Hizo La Vida De Los Pobres Hermanos La Vida Imposible Cuando José Vio Que Los Hermanos No Reconocieron De Que Eres José Empieza Ahora José Con La Espina Que Tenía Pero Claro Los Hermanos Que Lo Habían Vendido Entonces Cuando Él Para Resumir Por El Tiempo Cuando José Que Los Hermanos Ya Entraron En El Palacio Y Ellos Ya Brindaron Alimento A Los Hermanos Sabe Lo Que Hizo José Trató De Poner Una Copa De Oro En El Medio De Los Alimentos Y Cuando Ellos Estaban Saliendo Llegan Al Solar Diciendo Nos Dijeron De Que Ustedes Están Robando El Palacio Y Cuando Le Abren El Saco De Comida Estaba Ahí La Copa De Oro Todos Presos Todos Los Hermanos Presos Y En Esa Conversación Que Empieza A Saber José De Donde Vienen Ustedes Donde Está Donde Está El Padre De Ustedes José Quería Saber Si El Papá Estaba Vivo Todavía Y Había Un Hermano Que Se Le Había Quedado Para Que Yo Sepa Que Ustedes Están Hablando La Verdad Uno De Ustedes Se Quedarán Aquí Ustedes Van Para Traer El Hermano Y Después Vino Traer El Papá Y La Mamá Y Pasó Lo Que Pasó En El Según Sueño Que Estaban Todos Prostrados En Los Hermanos Y El Papá Delante De Pero Antes De Eso Ellos Estaban Para Comer Y José Estaba Viendo Como Ellos Estaban Hablando Y José Estaba Como Que La Parte De Atrás Escuchando Lo Que Los Hermanos Estaban Hablando Fíjense La Espina Que Tenía Él Pero Tuvo Un Momento De La Conversación De Que Él Salió No Pudo Más Sabe Que Dios a José El Hermano que Ustedes Empezaron A Llorar Y Todos Ellos Se Perdonaron Y Abrazaron La Mejor Cosa En La Vida Es Cuando Dios Te Levanta Cuando Él Mismo Te Levanta No Trate De Hacer Justicia Con Sus Propias Fuerzas Deja Que Dios Haga La Justicia Contigo No Hay Nada Mejor En La Vida Cuando Dios Hace Justicia Por Tigo En Una Situación Familiar En Una Situación De Trabajo En Una Situación En La Misma Iglesia No Hay Nada Mejor Vean La Vida De Los Santos Cuantos Ellos Fueron Perseguidos Perseguidos Pero Al Fin De Acabo La Iglesia Tuvo Que Reconocer De Que Eran Sant No Hay Nada Mejor De Cuando Dios Hace Justicia Por Ti Entonces A veces Nosotros Tenemos La Tendencia De Quedar Llorando La Vida Entera Por Algo Que Se Fue De Nuestras Vidas En Un Retiro Una Mujer Estaba Llorando Mucho 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 Y Alguien Fue Se Acercó A La Mujer Dijo Pero Por Que Tu Lloras Tanto Es Porque Mi Esposo Me Dejó Y Cuanto Cuanto Tiempo Hace Que Te Dejó Si Hace 20 Años Ya Que Me Dejó 20 Años Y Sigue Llorando Eso Decir Bendito Sea Dios Que Se Fue Te Dejó Libre Hay Algunas Hay Algunas Mujeres Que Querían Que Se Fueran Pero No Se Van Tiempo Atrás Se Murió Una Persona Y Nosotros Estábamos Tristes Porque Murió Una Persona Y Cuando Vimos La Esposa La Esposa No Lloraba En En El Funeral Y Yo Estaba Un Poco Preocupado Pero Ella No Llora Entonces Yo Dije A Mi Esposa Mira Si El Día De Mi Muerto Usted No Llore Por Favor Vete A CBS Compar Gotas Y Cada Pilla Ahora Se Queda Poniendo Gotas Porque Se Ve Feo Que No Llora Pero Después Yo Pude Entender Eso Yo Pude Entender De Que Hay Personas De Que Tarda Un Poquito Para Asimilar De Que La Persona Murrió Y Y Esas Son Las Personas Que Más Sufren Una Pérdida Empiezan A Llorar Cuando Lleguen La Casa Ya La Persona No Está Y Esas Son Las Personas Que Más Sufren Porque Como No Sacaron El Sentimiento Que Tenían Adentro Pero Como Yo Les Dije Hay Personas Que Sufren Y Han Tenido Pérdidas En Tu Vida Que Si La Vida Sigue Y Tú No Puedes Parar Tu Vida Por Una Pérdida Que Tú Has Tenido No Sigue Trabajando Sigue Haciendo Y Sigue Fiel A Dios Hermano Porque Los Que Son Fiel A Dios Hay Un Versículo Que Dice Así Comerán De Los Mejores Frutos De La Tierra Los Que Son Fiel A Dios Que Dios Nos De La Gracia De Por La Misericordia De Abre Sus Manos Cierre Tus Ojos Un Momentito Quiero Que Tú Pienses En Tu Vida Todo Lo Que Dios Ha Permitido Que Has Perdido Porque Si Perdiste Es Que Dios Lo Permitió Mi Hermano Y Hay Vezes Que Dios Permite Como En La Vida De José Permitió Que Él Que Nunca Había Planeado Dejar Su Familia Sus Hermanos Y Su Padre Vendido Después Para La Cárcel Pero En El Tiempo De Dios Dios Los Levantó Dios Los Levantó Fíjense De Que Cuando Él Pidió Para El Mayordomo Para Que Hablara Con El Faraón Todavía Si El Mayordomo Va Y Habla En Ese Mismo Día Con El Faraón Dios No Había No Estaba Haciendo Justicia Porque Era Él Que Estaba Empujando Empujando De Que Dios Lo Hiciera Justicia Pero Mi Hermano Dios Tiene Su Tiempo Dios Tiene El Tiempo De Dios Dios Tiene Su Tiempo Para Todo El Tiempo De Dios No Es Nuestro Que Dios Nos Ayude A Entender Su Tiempo En Nuestras Vidas Yo Entrego En Esta Noche La Vida De Cada Uno De Nosotros De Cada Uno De Ustedes Mis Hermanos Y Pido Al Señor Que Él Derrame El Espíritu Santo Y Derrame En Ti Todas Las Gracias Que Tú Necesitas Para Mantenerte Fiel A Dios Mantenerte Fiel A Dios Para Que Tú Puedas Mantener Todos Los Días Fiel A Dios Ven Espíritu Santo Ven En El Nombre De Cristo Jesús Ven Amado Espíritu De Dios Ven Inunda Ven Llena Ven Abraza Ven Envuelve Ven Ven Y Da Ánimo A Estos Hermanos Que Están Aquí En Esta Noche Y Están Pasando En La Peor Pérdida De Su Vida Y Están Aquí Pediendo Tu Ayuda Ven Espíritu Santo Y Llénalos Inúndalos De Tu Fortaleza Inúndalos De Tu Fuerza De Tu Gloria Que Ellos Nunca Pierdan La Esperanza De Saber De Que Tú Tienes La Última Palabra Que Tu Tiempo Señor Llegará El Tiempo De Tu Bendición Llegará El Tiempo De La Bonanza Llegará Tal Vez Estamos En El Tiempo De La Aridez Pero Llegará El Tiempo De Gloria El Tiempo De Poder De Fuerza Mis Hermanos Levanta Tus Manos A Ese Dios Vivo A Ese Dios Que Escucha La Oración De Su Pueblo A Ese Dios Que Se Ha Revelado En Cristo A Ese Dios Que Ha Regresado A La Diesta De Padre Y Ha Derramado El Espíritu Santo Sobre Toda La Iglesia Y A Una sola Voz Decimos Bendito Y Alabado Sea Tu Nombre Te Alabamos Señor Te Adoramos Señor Te Bendecimos Te Glorificamos Te Salzamos Gloria Alabanza A Ti Señor Mi Alma Te Adora Mi Corazón Te Alaba Dios Gracias Porque Yo Confío En Tus Caminos Que Tus Caminos Son Mejores Que El Mío Dios Que Tus Pensamientos Son Mejores Que Los Míos Bendito Y Alabado Sea Tu Nombre Gloria Y Alabanza No Te Gloria Alabanza A Ti Por Tu Presencia Alabanza Honor Poder Y Gloria A Ti Santo Poderoso Maravilloso Dios De La Gloria Dios De La Majestad Alabado Y Glorificado Sea Señor Gloria Alabanza A Ti Te Alabamos Y Te Bendecimos Te Adoramos Te Glorificamos Señor Derrama Tu Sangre Por Los Méritos De Tus Llagas En Nuestras Vidas Todo Lo Que Nos Impide Señor Ser Fiel A Ti Todo Lo Que Es Pecado En Nuestras Vidas Todo Lo Que Es Cadena En Nuestra Vida Todo Señor Lo Que Hacemos Que Nos Aleja De Ti Derrama Tu Sangre En Este Momento Sobre Nosotros Y Fortalecenos Y Liberan Y Desatanos De Cualquier Cadena De Cualquier Trampa De Cualquier Mentira Derrama Tu Sangre Señor También En Esas Áreas De Nuestras Vidas Que Hemos Perdido Y Que No Podemos Sobrepasar Que No Podemos Avanzar Que Nos Quedamos Atado Ahí Señor Al Pasado Y Mi Hermano El Pasado Nunca Más Regresará Nunca Más Hay Personas Que No Pueden Vivir El Presente Tampoco El Futuro Porque Toda Tu Mente Está En El Pasado Y En Ese Momento Yo Pido A La Preciosísima Sangre De Cristo Que Derrame Sobre Cada Uno De Nosotros Y Que Nos Limpie Que Nos Libere Que Nos Desate Que Rompe Las Cadenas De Nuestra Vida Todo Lo Que Nos Impide Ser Fiel A Ti Y Caminar Infidelidad Contigo Señor Y A una sola voz Decimos Bendito Y Alabado Y Glorificado Seas Por La Sangre Por Las Llagas Bendito Sea Por Tu Sangre Derramado En La Cruz Y Derramado En Esta Noche Mis Hermanos Hay Personas Que Están Siendo Liberadas Por La Sangre De Cristo Derramada En Ti Sé Liberado Para La Gloria Del Padre Del Hijo Y A Una sola Voz Decimos Bendito Y Alabado Seas Señor Gloria Y Alabanza No Te Oigo Alabando Dile Bendito Y Alabado Seas Mi Alma Te Glorifica Mi Corazón Te Adora Todo Mi Ser Te Alaba Amado Dios Gracias Por Tu Sangre Y Cantémonos A La Sangre Con Tu Sangre Me Liberas Con Tu Sangre Me Liberas Con Tu Finanzas Cont Tu Sangre Me Liberas Rompe Rompe las cadenas de esa cantadura, libérame, libérame, rompe las cadenas de esa cantadura, libérame, libérame. Con tu sangre, me liberas, con tu sangre, me liberas, con tu sangre, me liberas. Rompe las cadenas, levanta tus manos, rompe las cadenas, desataduras, libérame, libérame. 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 Alabanza a la sangre, bendito y alabado sea el Señor. Gloria, 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 gloria alabanza a ti. Mis hermanos, no tenga temor de alabar a Dios. Cuando el pueblo alaba a Dios, sucede cosa y cosa maravillosa. Así es que ponte de pie en ese momento, para que tú puedas recibir liberación en tu vida. Reciba liberación por la sangre y por las llagas. Cualquier espíritu maligno que en este momento está aquí, está escuchando nuestra alabanza. Sé en este momento, expulsado de este lugar e enviado a los pies de la cruz de Cristo. Y a una sola voz decimos bendito y alabado sea gloria, gloria y alabanza a ti. Alabado y glorificado sea el Señor. Toda cadena de alcoholismo, toda cadena de droga, toda cadena de pornografía a Dios. Rompe y libera con tu sangre y con tus llagas. Y a una sola voz decimos bendito y alabado seas. No te oigo alabando, alabe con poder, porque la gloria de Dios se mueve en este lugar. Él está en el medio de nosotros, hermano. Y es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Alabado y glorificado. Gloria, 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 gloria y alabanza. Santo es el Señor. A Él sea la gloria y la majestad por los siglos y por siempre, Señor. Todo espíritu maligno que está en el aire. Todo espíritu maligno que no podemos ver con nuestros ojos. Lo enviamos a los pies de la cruz de Cristo. Y que Cristo disponga de ellos. Y a una sola voz decimos bendito y alabado seas, Señor. Alabado y glorificado seas. Gloria y alabanza a ti, Señor. Alabas solo y a la guerra majando, loría. Alabas siri miriandala. Los que tienen el don de lenguas, ahora en fuertemente lenguas. Que di corra, pios siri miriandolo, que ramajando a la basura y alabado. Porra, pios siri miriandolo, que ramajando a la basura y alabado. Señor, toda persona que hace plan, hace maldad contra cualquier persona que esté aquí. Diabólicamente o con una herida. En este momento derrama tu sangre en esa situación. Toda brujería. Toda exichería. Todo trabajo, Señor, que hace. Y que afecta a aquellos que son débiles en la fe. En ese momento que tu sangre se derrame en este lugar o en esta situación. Derrama tu sangre sobre todas las familias. Que están pasando momentos difíciles, Señor. Sobre cualquier joven. Sobre cualquier anciano. Sobre cualquier cadena. Derrama tu sangre en este momento. Ya es libre tu pueblo. Toda persona que sufre depresión en un alto grado. Sana, Señor, en esta noche. Libera estas almas. Rompe esa cadena de la depresión. De la tristeza, de la soledad. Rompe por tu sangre, por tus llagas. Mi hermano, reciba. Si tú tienes fe. Tú no salirás de aquí de la misma manera. Porque Dios se está moviendo en tu vida. Reciba lo que Dios te da. Y reciba también las bendiciones que Dios derrama sobre los tuyos. Sobre la situación de tu vida. A una sola voz decimos bendito y alabado sea, Señor. Señor, alaba a Dios por tu futuro, hermano. Porque tu futuro está en las manos de Dios. Nadie tiene poder sobre tu futuro. Tu futuro está en las manos de Dios. El futuro de tu familia está en las manos de Dios. Alabado y glorificado sea gloria y alabanza a ti. Alabado sea tu nombre, amado Dios. Gloria y alabanza a ti por lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor, por cada persona también que está aquí. Que tiene problema en corte. Que tiene problema en migración. Que tiene papeles. Y que siente que hay algo que no deje que fluye a esa situación. O cualquier persona que esté aquí orando por alguien que está preso. Señor, para ti no hay nada imposible. Cuando tú decides levantar una persona, tú lo levantas. Cuando tú decides, hasta los jueces y los presidentes, como el faraó, no pudo hacer nada. Cuando era la voluntad de Dios de siete años de escasez. Bendice. Que abra puertas, Señor. Abra puertas. Yo quiero pedir, hermano, ahora una alabanza. Para que Dios abra puertas. Puertas abiertas. Hay puertas que solamente Dios tiene. El acceso y la llave. Hay otras que tú no puedes abrir. Pero hay otras que no. Hay otras que tú no puedes hacer nada. Es solamente Dios. Quiero pedir una fuerte alabanza. Para puertas abiertas en tu vida. En la situación que tú estés viviendo pasada. A una sola voz y con todo el corazón. Bendice y alabado. Gloria alabanza. Que alabado y glorioso. Siga alabando. No pares de alabar. Y te exigna tu alabanza, hermano. Alabado, 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 alabado. Gloria a Dios. Bendice y alabado seas. Gloria, 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 gloria. Gloria alabanza a ti. Alabado y glorificado. O sea, a Él sea la gloria. A Él sea la majestad. Bendice y alabado. Gloria, gloria. Siga alabando. No pares de alabar. Alabas solo carrabajando. Alabas solo carrabajando. Alabas solo carrabajando. Alabas. Alabado sea. Señor, muestra tu gloria. Y nosotros te daremos la gloria. Manifiesta y abre puerta. Y nosotros te daremos la gloria siempre. Y a una sola voz decimos. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria y alabanza. Y gracias, Jesús. Alabado y glorificado sea. Señor mío. Y Dios mío. Puedes sentar, hermano, un momentito más. Y seguimos cantando al Señor. Cómo no voy a adorarte, Jesús. Cómo no voy a servirte, Señor. Si ya no soy yo quien vivo en mi ser. Solo tú eres de mi vida, el Rey. Me llevo siempre en el alma, Jesús. Te me has metido en los sueños, Señor. Por eso canto alabanzas a ti. Y predico que vives, que salvas y reinas. Y ya lo oí que ayer, que ayer. Cómo no voy a adorarte, Jesús. Cómo no voy a servirte, Señor. Si ya no soy yo quien vivo en mi ser. Cómo no voy a adorarte, Jesús. Solo tú eres de mi vida, el Rey. Te llevo siempre en el alma, Jesús. Te me has metido en los sueños, Señor. Por eso canto alabanzas a ti. Y predico que vives, que salvas y reinas. Igual hoy que ayer. Que ayer. Bendito y alabado, gloria, gloria, alabanza, gracia de su gloria. Cómo no voy a alabarte, Señor. Cómo no voy a adorarte. Si he visto tanto su gloria. Si he visto tantas sus manifestaciones. Cómo no voy a glorificarte. En el medio de la asamblea encontrar tus maravillas. Gracias, amado Dios. Gracias por lo que tú hiciste en ese fin de semana que tuvimos el encuentro personal con Cristo. Gracias por cada testemunio, por cada persona que está aquí. Que ha participado de este retiro. Y quiero que toda la comunidad que ya persevera. Podamos alabar y glorificar a Dios por estos hermanos. Que es la primera vez que viene a esta asamblea. Y que fueron tan tocados por Dios en este fin de semana. A una sola voz por ellos decimos bendito y alabado, Señor. Gloria, alabanza, a mí. Alabado y glorificado seas. Gracias por traer más almas, Señor, para la comunidad. Gracias por estos hermanos. Que en esta noche comparten con nosotros. Bendito y alabado seas. A una sola voz decimos bendito y alabado seas, Señor. Gloria y alabanza. Gracias por lo que hiciste en la vida de ellos. Y por lo que vas a seguir haciendo, mi Dios. Cómo no voy a adorarte, Jesús. Cómo no voy a bendecir y a glorificar. Cómo no voy a adorarte, Jesús. Cómo no voy a servirte, Señor. Si ya no soy yo quien vivo en mi ser. Solo tú eres de mi vida el rey. Te llego siempre en el alma, Jesús. Te me has vendido en los sueños, Señor. Por eso canto alabanzas a ti. Y predico que vives, que salvas y reinas igual hoy que ayer. Que ayer. Cómo no voy, dale. Cómo no voy a adorarte, Jesús. Cómo no voy a servirte, Señor. Si ya no soy yo quien vivo en mi ser. Solo tú eres de mi vida el rey. Te llego siempre en el alma, Jesús. Te me has vendido en los sueños, Señor. Por eso canto alabanzas a ti. Y predico que vives, que salvas y reinas igual hoy que ayer. Que ayer. Gracias. 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 Gracias.